El Marketing Automation consiste en identificar cuáles son las actividades de nuestras campañas de marketing o comercial que se puedan automatizar y hacerlo. Es decir, usar la máquina, el software, en lugar de una persona que sea la que envíe los correos o las llamadas o los WhatsApp o haga los presupuestos. En general, aquellas actividades que se puedan automatizar, pues automaticemos. Para esto primero debemos identificar muy bien cuáles son todas las actividades que componen ese flujo comercial de mi campaña. Para esto nos vamos a ayudar de una matriz. En esta matriz, a través de una secuencia, he registrado todas las actividades que se van a seguir en esta campaña llamada Outsourcing Financiero Integral de noviembre del 2018. La primera actividad va a ser segmentar y crear los leads. Esto es a través de la base de datos que tenemos en el sistema. ¿Cómo se hace esto en Odu? Lo hemos visto en la lección número 1 de los vídeos. Este proceso va a ser manual. Lo hace una analista de inteligencia de negocio o de marketing quien se encarga de este proceso. Según cada arquetipo. La siguiente actividad va a ser un envío masivo de email. Es un trabajo que también va a ser manual. Este envío masivo de email se va a hacer sobre los leads o iniciativas. Se va a enviar un envío masivo por cada arquetipo. Es decir, en el punto 1, en el segmento, definí una campaña por cada arquetipo. Y luego voy a hacer un envío manual por cada campaña o por cada arquetipo que definí. Para esto entonces voy a necesitar una plantilla de email por cada arquetipo definido. Ya empiezo a llegar a las actividades que sí voy a automatizar. Como ven, primero listo todas las actividades. Y después, al final, es que decido yo qué cosas van a ser manuales y cuáles van a ser automáticas. Aquí como tercera acción vamos a hacer una conversión de esto que teníamos como leads. Lo vamos a convertir a oportunidad. Porque las oportunidades se gestionan, los leads no. ¿Y cuál es la fuente para que esto se haga de manera automática? Los mails enviados. Vamos a convertir el lead por quien hicimos el envío en una oportunidad. Y eso quiero que sea automático cada vez que el destinatario haya abierto el mail. Lo siguiente, en oportunidades ya vamos a hacer una llamada. Si ya estamos convirtiendo de manera automática los leads en oportunidad, lo que hace el ejecutivo comercial es empezar a llamar a todas aquellas oportunidades que Odoo nos ha generado ya de manera automática. Esto es manual y se hace sobre las oportunidades en general, cuyo origen ha sido usuarios o destinatarios que han abierto el mail. Lo siguiente es cambiar el estado a abierto de manera manual. Vamos a hacer un cambio después de que llamamos, cambiamos el estado de nuestra iniciativa a uno nuevo para saber que ya los hemos llamado. Y este cambio lo hacemos manual. Pero una vez que hacemos este cambio de estado, se van a disparar acciones automáticas sobre las oportunidades que están en este estado abierto. Van a enviar un segundo email al día siguiente. Y luego vamos a enviar un tercer email para aquellas que han sido ganadas. Esta matriz es muy importante porque nos permite decidir y gestionar con el equipo y a todas las acciones necesarias previas a la ejecución de la campaña. Esto es a nuestro equipo de diseño y marketing. Les pedimos que empiecen a trabajar en todas las plantillas de correo que necesitamos. Va a haber acá una plantilla por cada arquetipo y luego acá dos plantillas más, por lo menos, si es que no se decide hacer una por cada arquetipo también. También va a haber además un speech, un texto, un diálogo a usar en la llamada y va a haber uno diferente por cada arquetipo, es lo más probable. Eso ya lo deciden con el equipo de diseño y de marketing. Después van a haber campañas, canales, una serie de analíticos que son necesarios usar para medir el resultado de esta campaña, que tienen que ser configurados y lo hacen los analistas de marketing. Y también nuestro analista de marketing, que es lo que vamos a explicar en este vídeo, tiene que configurar en Odoo las actividades que se tienen que ejecutar de manera automática. En Odoo vamos a ver el término campaña en tres menús diferentes. No nos confundamos. Una cosa es nuestra campaña general y luego las campañas de marketing automation que van a agrupar, es como una subcampaña de la campaña general, pero va a agrupar solo a aquellas actividades que se pueden automatizar. Entonces, ¿cuál sería el paso siguiente en Odoo? Si somos el analista de marketing que en este momento va a ponerse a hacer esta automatización. Primero, tener bien claro sobre qué modelos vamos a trabajar. ¿Qué implica eso? La actividad automática que se va a realizar va a ser sobre los mail enviados, es decir, sobre las estadísticas de correo. Es más, acá lo puse, mail estadística. El modelo es el objeto, el registro sobre el que voy a ejecutar esa acción automática. Y lo siguiente es sobre las oportunidades. También voy a hacer una acción automática. Además, tengo que tener claro también cuáles son las condiciones. Sobre los mail enviados voy a hacer qué cosa, identificar cuándo se han abierto para recién ejecutar esta acción automática. Y no solo eso, sino que cuándo han sido abiertos y que pertenezcan a esta campaña de outsourcing financiero integral. Porque usamos nuestra herramienta de CRM para muchas campañas. Y de repente, no para todas necesito ejecutar las mismas acciones automáticas. El siguiente paso, en Odoo, diseñaremos los filtros sobre los que vamos a ejecutar las acciones automáticas. Primero, íbamos a estadísticas de correo. Las estadísticas de correo se crean cuando hacemos envío masivos. En el menú de marketing, en la sección de envío masivo, tenemos el menú campañas. Aquí vamos a crear un nombre sobre el que vamos a agrupar varios envíos masivos. Aquí, por ejemplo, tengo la campaña outsourcing financiero integral de noviembre del 2018. Y dentro de esta campaña he ejecutado varios envíos masivos. Uno de prueba y a su vez uno a un arquetipo específico. Vamos a tener aquí tantos envíos como campañas de leads hayamos segmentado. Como arquetipos de leads hayamos segmentado. Y si tenemos varios ejecutivos comerciales trabajando envíos sobre una misma campaña. Vamos a tener además un envío por cada ejecutivo comercial y por cada arquetipo por lo menos. Además del envío de prueba que realiza el área de marketing. Para asegurarse de que no hay problemas con el diseño de correo. De que pasa adecuadamente los filtros de spam. De que todo está optimizado para que le llegue a la bandeja de entrada al destinatario. Pero cuando hacemos un envío y es a lo que vamos. Odoo crea un registro de estadísticas de correo. Un registro por cada email enviado. Y podemos saber cuándo ha sido abierto. ¿Cómo ejecutamos este segundo paso? Tenemos que crear un filtro aquí sobre las estadísticas de correo que vamos a trabajar. Quito los filtros que ahí pueda tener aquí arriba para hacer yo mismo el filtro que me interesa. Yo voy a trabajar sobre todas aquellas estadísticas o envíos que se han realizado sobre esta campaña. Aquí está. Lo aplico. Pero además solamente aquellos que hayan abierto el email. Acuérdense que es una de las condiciones que puse. Entonces abierto está establecido. Porque si no han abierto no hay fecha de apertura. Pero si hay una fecha de apertura. Es decir, si hay un valor establecido en este campo. Significa que lo han abierto. Aplicar. Sobre estas es que voy a trabajar. Ahorita hay 234 registros. Pero en general cuando alguien más abra. Aquí se va a completar este campo y van a ir creándose más registros que pertenezcan a este filtro. Vamos a guardar este filtro con un nombre. Noviembre. Campaña. Outsourcing financiero integral. De noviembre. Abierto. Listo. Office 2018-11. Ya tengo el filtro. ¿Sobre qué otro modelo íbamos a trabajar? Sobre las oportunidades. Nos vamos a ventas. A oportunidades. Y aquí nos interesa trabajar únicamente sobre aquellas oportunidades en estado Opened. Acordemos. Entonces venimos aquí. Búsqueda avanzada. Estado. O está. Acá está. Es igual a Opened. Nos filtró. Y sobre esas es que vamos a trabajar. Podríamos además filtrar sobre aquellas que pertenezcan a alguna campaña específica. Tendría que crear un filtro por cada arquetipo. Recordemos que por cada arquetipo creamos una campaña aquí en los leads. Vemos aquí. En este caso tenemos un campo llamado campaña. Y tenemos una campaña diferente por cada segmento sobre el que estamos trabajando. Entonces tendríamos que además filtrar de aquellas que están en estado Opened. Un filtro para aquellas que pertenecen a la campaña. Outsourcing financiero integral. Arquetipo 1 o arquetipo 2. El nombre de la campaña. Para fines prácticos en este caso vamos solo a trabajar sobre aquellas que están en estado abierto. Guardo el filtro y le pongo Opened. Ahora nuevamente regresamos a nuestro cuadro para ver el paso siguiente. Ya tenemos los filtros en Odoo. Y lo siguiente es definir las campañas de Marketing Automation. Vamos a Odoo. En la sección de Marketing tenemos la subsección Campañas. El menú Campañas. Aquí o nuevamente vemos campaña aquí, campaña aquí arriba. Ambos son subcampañas de nuestra campaña general. El nombre de la campaña general se trabajó fuera de Odoo. Una sola campaña con todas las actividades que vamos a tener. Pero en Odoo vamos a crear campañas de envío masivo. Generalmente una sola campaña de envío masivo por cada campaña en general que manejemos en la empresa. Ojo, que una campaña de envío masivo no es un envío masivo, repito. Sino que una campaña puede contener muchos envíos masivos. Y luego vamos a configurar también las campañas de Marketing Automation. Que son aquellas subcampañas que contienen las actividades que se pueden automatizar. Primero me interesaba una campaña que trabaje sobre las estadísticas de correo. He aquí porque el paso uno era identificar muy bien los modelos sobre los que vamos a trabajar. Porque sobre esos modelos es que creamos los filtros en el paso dos. Y ahora en el paso tres vamos a hacer una campaña por cada modelo. En esta campaña lo que queremos hacer es que aquellas iniciativas por las que ya se abrió un mail. Se conviertan en oportunidades. ¿Qué es esto? Vamos a una oportunidad. Todas estas oportunidades que vemos aquí en Estado Nuevo. Antes eran iniciativas. Estaban aquí. Acuérdense que nuestro flujo comercial inicia siempre en iniciativas. Pero como les envío un mail y el usuario, el destinatario, abrió ese mail. Ya no las voy a encontrar en iniciativa porque ha sido convertido aquí en oportunidad. Eso lo ha hecho Odoo de manera automática. Apenas detectó que el destinatario abrió el mail. ¿Dónde configure esa acción automática? Aquí. Le doy un nombre de campaña a este conjunto de actividades. Le digo qué modelo voy a trabajar. La estadística de correo en este caso. Y aquí abajo configuro todas las actividades que quiero que me realice Odoo. En este caso le pongo un nombre a mi actividad. Y luego escojo qué tipo de acción va a ser. En este caso una acción personalizada. Y de nuestro set de acciones que tenemos preconfigurada. Escojo la que me interesa. Y en este caso convertir iniciativa a oportunidad. Lo guardo. Aquí ya la tengo en progreso porque se estaba ejecutando. Pero si recién creo una aparece en estado nuevo. Y una vez que le doy aquí el botón iniciar o ejecutar. Que aparece en ese estado nuevo. Es que pasa al estado en progreso. Ya está. Y luego voy a crear otra campaña. Pero que trabaje sobre el modelo de oportunidades. Le doy un nombre a mi campaña. Escojo el modelo. El campo único email puede ser importante. En este caso me interesa que no envíe email repetido. Si por error subí dos iniciativas o dos leads con el mismo email. No quiero que les envíe dos veces. Y empiezo a configurar las acciones automáticas. La primera acción que quiero es que Odoo cambie de estado de abierto a enviado. Vamos a oportunidades para ver a qué me refiero. Esta oportunidad que está en esta openet. Que la puse en este estado para saber que ya realicé la llamada. Ahora quiero que Odoo lo pase al estado reenviado. Porque lo que vamos a configurar es que Odoo les envíe correos automáticos por segunda vez. Recordemos que el primer correo se le envió al ejecutivo a través de un envío masivo. Y una vez que el destinatario lo abrió lo convirtió en oportunidad. El ejecutivo comercial realizó la llamada y lo cambió al estado abierto para saber que ya lo llaman. Y entonces lo que quiero aquí Odoo es que le cambie de estado. Porque una vez que esté en este estado, Odoo va a enviar un segundo y tercer email. Entonces para saber que se han enviado emails adicionales, quiero que Odoo lo cambie de estado automáticamente a Ryzen. Y así el ejecutivo comercial sabe que todo lo que está en este estado ya se le ha enviado un segundo y un tercer email. Vamos a ir a seguir configurando la campaña. Le doy un nombre a esta acción que es cambiar el estado a la oportunidad. Aquí tipo de acción personalizada. Y escojo la acción. Marcar como Ryzen. Esta acción se ha configurado de manera muy sencilla. Lo que dije es quiero trabajar sobre aquellas oportunidades. Y lo que quiero que haga es actualizar un registro actual. ¿Y qué registro quiero actualizar? Aquí escojo el nombre del campo que quiero cambiar. Le digo un valor. Y le pongo la identificación del estado. El estado Ryzen que hemos visto. Su ID es el 11. Y le digo qué acción va a realizar escribir sobre un registro. Así podríamos hacer sobre cualquier campo de este modelo de oportunidades. Esto es genial porque puedo sobre cualquier campo yo decidir qué es lo que quiero que Dubu haga de manera automática. En este caso fue sobre el campo etapa. Y quiero que le cambie de estado. Este campo ahorita estará en 10. Y quiero que lo sobreescriba. Esta es la acción a realizar. Y le ponga 11 que es otro estado. Ahora se preguntarán, ¿cómo sé que el estado OpenEd, que es donde se va a encontrar ahorita, o el estado Ryzen, al que quiero que pase, su ID es el 11? Bueno, ya como analista de marketing, le ganemos una de las primeras cosas que les enseñamos. Es a identificar y conocer muy bien todo el modelo de datos de Odoo. Y cómo obtenemos justamente esos valores. Hay un video que explica justamente eso. Se los vamos a dejar abajo en la descripción de este video. Lo importante es ver cómo de manera muy sencilla y sin mayor conocimiento técnico, podemos configurar una acción personalizada nosotros mismos. La siguiente acción es que quiero que envíe un segundo email. Vengo aquí, le pongo un nombre a esta acción, y aquí configuro qué tipo, envío de correo. Y lo que procedo a consignar es la plantilla de email. Es importante que esa plantilla de email trabaje sobre el mismo modelo, iniciativa oportunidad, el mismo modelo que esta campaña. Si vemos, mi campaña trabaja sobre oportunidades. Por tanto, la plantilla de email también tiene que estar optimizada para trabajar sobre el mismo modelo. Yo ya tengo varias plantillas de email aquí preseteadas, pero escojo aquellas que pertenecen a ese modelo. Luego le digo, yo quiero que este envío se realice después de que yo realicé el cambio de estado. Entonces, ¿mi actividad previa cuál fue? La que creé anteriormente, la que tenemos aquí atrás, Change Opportunity State. Entonces, le especifico cuál es la actividad previa y le digo, después de qué tiempo que haga que se ejecute esta actividad, es que recién voy a realizar este envío de email, le pongo intervalo de un día. Luego, configuro una tercera actividad que va a ser un envío de un tercer email. También escojo la opción de correo electrónico, escojo la plantilla que quiero que se envíe. Recordemos, la plantilla que pertenece al modelo específico. No tiene que ser la misma plantilla que el segundo email. Tiene que ser la plantilla que me interesa la información que llegue en este tercer email. Puede ser un recordatorio, puede ser alguna promoción más agresiva en vista de que no han contestado. O en este caso, como esta tercera plantilla se envía cuando la oportunidad pasó a ganado, es que el contenido puede ser relacionado a unas felicitaciones o a una comunicación de onboarding, donde se le dé información de inicio, o una patadita de inicio, un kickoff, qué sé yo. Configuro la actividad previa de esta, que es el envío segundo de email, y después de siete días de haber enviado ese email, quiero que se envíe este email de felicitaciones, o esta tercera plantilla. Luego acá tenemos un campo condición. Acá justamente es donde podemos definir la condición que va a determinar si esta acción se ejecuta o no. En nuestro caso habíamos dicho, es que la oportunidad se encuentre ganada. Entonces es aquí donde ponemos que solamente haga ese tercer envío de email cuando la oportunidad ya no esté en el estado recent, veamos, cuando ya no esté en el estado recent, sino que se encuentre en ganada. Esto es, cuando ya el ejecutivo gestionó o cerró esa venta, lo que hace cambia de estado manualmente a ganado, y en ese momento en que Odu identifica que ya cumple esa condición de estado ganado, es que recién va a ejecutar este tercer envío de correo. Siempre y cuando ponga aquí la condición, en general podemos aquí poner varios tipos de condiciones, no solo de estado, guardados. Veamos cuál es el cuarto paso. Debemos configurar los segmentos sobre los que se ejecutarán las acciones de marketing automedios. Vamos a Odu. Aquí en la sección de campañas, seguimos en el módulo de marketing, tenemos segmentos. En el segmento vamos a unir las campañas que hemos creado con los filtros que creamos en el paso 2. Aquí yo creo un segmento, le pongo un nombre específico y le digo, yo voy a trabajar bajo este nombre, voy a relacionar mi campaña, es la primera que creamos, la que trabajaba sobre las estadísticas de correo, con mi filtro. ¿Cuál era el filtro? OFI es el que creamos, acá está, OFI 2018. ¿Qué significa esto? Todas estas acciones automáticas configuradas en esta campaña de marketing automation, quiero que las ejecute sobre mis estadísticas de correo que cumplan esta condición. ¿Qué condición? La que yo filtré. Acuérdense que era que hayan sido abiertas y que pertenezcan a la campaña de outsourcing financiero íntegra. Además, en modo de sincronización, seleccionamos solo los registros actualizados después de la última sincronización. Significa que, si ya ejecute acciones automáticas sobre algunos de estos registros filtrados, ya no los voy a volver a ejecutar. Es decir, no voy a estar enviándole el mismo email a un destinatario que ya le envié, por ejemplo. Para entender esto, cada vez que un registro cumple las condiciones de este filtro, Odu crea un seguimiento de campaña y es sobre ese seguimiento que ejecuta las acciones. Pero las ejecuta una sola vez, no las vuelve a ejecutar. ¿Y cómo sabe Odu que ya lo hizo? Porque hay una fecha de sincronización. Entonces, aquello que haya sido ya ejecutados anterior a esta fecha, cuando esto se vuelve a sincronizar de manera automática, cada tres minutos, me parece, ya no va a tomar en cuenta aquellos que hayan sido ejecutados. Guardamos. Y vamos a configurar otro segmento, porque estamos trabajando sobre dos modelos. En este segundo modelo, escojo la campaña, es decir, el conjunto de actividades automáticas que voy a ejecutar y luego escojo el filtro que es sobre qué condiciones voy a ejecutar. Entonces, voy a ejecutar sobre aquellas oportunidades que cumplan esta condición. Acuérdense que este es el filtro que cree en oportunidades. Igual, escogemos la opción de sin duplicados y guardamos. Veamos cuál es el quinto paso. Una vez ejecutadas las actividades que dan inicio a la campaña, se hace el seguimiento. Veámoslo en Odu. Ya tenemos hasta aquí configuradas todas nuestras acciones automáticas. Ahora es cuestión de iniciar, ejecutar la campaña y darle seguimiento. Para esto tenemos un menú que dice seguimiento de campaña, que es el seguimiento. No nos confundamos. Yo sé que usamos el término campaña por todos lados, pero aquí nos referimos a las campañas de Marketing Automation. Vamos a darle seguimiento. Aquí tenemos la campaña de envío masivo de abiertos. Es la primera que configuramos. Aquí está la campaña. Campaña de envío masivo abiertos. No tengo ningún registro de esta segunda campaña. Regreso al seguimiento de campaña. ¿Por qué es que ya tengo 214 registros de esta campaña? Porque ya el ejemplo que les estoy dando es sobre una campaña que ya empezó a ejecutarse. Entonces, si venimos aquí a Autor sin Financiero Integral, vemos que ya se hizo un envío a 2.000 personas, de las cuales 13% ya lo abrió. y muchas de estas ya han sido abiertas. Y como ya han sido abiertas, si nos vamos aquí a Oportunidades, vemos que aquí hay muchas oportunidades en Estado Nuevo. Es decir, ya dejaron de ser iniciativas. Ya no las veo aquí. Aquí inició. Sobre las iniciativas es que hizo un envío masivo. Pero, como ya abrieron el correo que les envié, ya no son iniciativas, sino que se encuentran aquí en Oportunidades. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar de estado a la oportunidad. Yo como ejecutivo comercial empiezo a trabajar, ya hice mi envío masivo, y luego, todos los días entro, esta es mi principal herramienta de trabajo para hacer seguimiento a mis ventas, y entro todos los días aquí y veo, nuevas oportunidades, entonces tengo que llamar. Ingreso aquí, lo llamo, hago la acción manual, que era la segunda o tercera actividad de mi campaña, y una vez que llamo, para saber que ya lo llamé, lo cambio de estado. Como ven, ya está en otro estado. También lo puedo cambiar jalándolo, y acuérdense que este cambio de estado iba a disparar otras acciones de Marketing Automation. Regresemos a ver nuestro seguimiento de campaña, y vemos que ya se crearon de nuestra segunda campaña dos registros. ¿Por qué? Acuérdense, la primera actividad de esta campaña era que cambie de estado de oportunidad a Resent. Ya lo ejecutó, ya está realizada. Si nos vamos aquí a oportunidades, y vemos que esta oportunidad ya está en Resent. Ejecuto. Actividad uno, automática, realizada. Regresamos a nuestro seguimiento de campaña, y vemos que hay una segunda actividad que consiste en un envío del segundo email que se va a realizar al día siguiente, el día 8. Qué bueno. Pero no nos vamos a esperar un día aquí en el video, entonces voy a forzar el envío. Lo proceso. Y entonces Odoo va a enviar automáticamente. Ahorita lo he hecho manual, pero llegada la fecha y la hora, Odoo hace el envío de manera automática. Pero lo he forzado porque me interesa mostrarles qué pasa con la tercera actividad. Acuérdense que configuramos también el envío de un tercer email y eso no lo vimos aquí, porque ese tercer email era una actividad que dependía de esta segunda. Entonces, primero tiene que enviarse esta para poder recién crearse la tercera actividad. recargamos y ahora vemos que ya Odoo nos ha planificado una tercera actividad que se va a realizar a los siete días de la anterior. Es decir, el 15 de diciembre va a ser otro envío de un tercer email con la plantilla que le habíamos configurado. Y así, señores, ya está completamente configurada nuestra campaña de Marketing Automation. Lo importante es primero no es trabajarlo en Odoo, es que tu equipo de marketing, de diseño y comercial tenga muy claro tu flujo comercial, tu campaña y una vez teniendo clarísimo eso, es que recién identificadas las acciones de Marketing Automation es que nos vamos a Odoo a setearlo. Pero el trabajo no empieza en Odoo y una buena campaña comercial no depende de ningún sistema, de ningún CRM. pero claro que sí se puede potenciar con las herramientas adecuadas y estamos convencidos de que Odoo es una excelente herramienta muy potente como lo acabamos de demostrar. Las posibilidades son vamos infinitas. Aquí hemos configurado acciones sencillas que es envío de correo, cambio de estado, pero podemos hacer y configurar acciones de los más complejas que se les ocurran porque estas acciones pueden ser configuradas a través de código. Hemos tratado de mantenerlas lo más sencillo posible para que se puedan entender pero nos sucede que en muchas campañas requiere de cierto desarrollo entonces le pedimos a nuestro equipo de ingeniería que nos configure varias de estas acciones que nos interesan como pueden ser enviar un presupuesto de manera automática o configurar respuestas sobre correos que envíen el cliente de manera automática vamos que el por qué seleccioné las actividades que les he mostrado el día de hoy es para que vean cómo podemos trabajar sobre distintos modelos cómo podemos personalizar acciones que requieren de algún tipo de desarrollo directamente ejecutando código Python lo que eleva la potencia de este software muchísimo y además cómo podemos configurar acciones sencillas en donde valiéndome de los wizard de configuración puedo fácilmente trabajar o setear sobre cualquier campo alguna actualización de información algo que puede ser interesante configurar también es que mientras no se encuentre la oportunidad ganada realmente depende del flujo comercial de cada empresa nos da la flexibilidad para hacer las configuraciones y adaptarnos a sus necesidades entonces si estás pensando usar Odoo en la versión 8 o superior hasta la 12 que ya salió somos partner certificados de Odoo y podemos ayudarte y asesorarte en la implementación del sistema en la gestión del cambio con tu equipo de marketing para la adopción de esta nueva herramienta en configurarte a través de nuestro equipo de ingeniería aquellas acciones automáticas que quizás sean un poco más complejas y hacerte una consultoría en general de Odoo te dejamos nuestros datos de contacto en la descripción ingresa a nuestra página web déjanos tus datos de contacto y síguenos en Instagram si tienes internet ahí nos vemos y síguenos